Buenas noches amigos, bienvenidos sean una vez más a su canal de manualidades y de reciclaje. En este canal vas a aprender a utilizar las cosas que nos sirven en la casa o que de repente desechamos. Vas a aprender a reciclar y también a pasar un buen rato con tus niños. Vas a aprender a utilizar esos materiales que desechamos en la casa para hacer juguetes no tan caros. En esta ocasión el video tutorial que te traigo es de cómo realizar un collar hawaiano. Están en una fiesta, están en el picnic, están en el jardín nuestras Barbies y necesitan un collar hawaiano para estar en la fiesta. Lo primero que necesitas conseguirte es este hilo que ya te había mencionado en nuestro video anterior que es para hacer pulseras. Es elástico y lo que permite es que no utilicemos seguros y que al mismo tiempo de acuerdo a la dimensión o cabeza de nuestra Barbie pues se abra y vuelva a tomar su forma original. Es decir, es elástico. Una vez que hayas tomado la medida de tu Barbie de la cabeza vas también a conseguir este tipo de florecitas o si no tienes cómprate un ramito, las vas deshojando. Si te das cuenta son flores chiquitas de varios colores. A veces en los ramos grandes que nosotros compramos las flores más chiquitas pues sufren algún daño, se desintegran con el paso del tiempo o simplemente cuando tenemos un tocado de 15 años o cosas guardadas con arreglos florales pues ya no nos sirven porque están por el tiempo empolvados y queremos darle nueva vida. Así que lo que vas a hacer con tus flores que ya no te sirven es quitarle los pétalos y una vez que tengas bastantes y de varios colores vas a conseguir este tipo de cuentitas no muy grandes pero que van a ser la separación entre nuestras flores. Después de que vayas enhilando una florecita, una cuenta, otra florecita, otra cuenta, otra florecita y tengas ya el tamaño o la dimensión deseada del collar vas a cerrar con un nudo. Y de esta manera obtenemos nuestro collar Hawaiano. Espero que te haya gustado este video tutorial. Comenta, dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!